Venezuela tiene que reinventarse a sí misma, tiene que pasar de la tiranía de Nicolás Maduro a un régimen, un sistema, un gobierno diferente que haga las cosas de modo distintas a como se ha venido haciendo. Por eso acuñamos la frase de que no es suficiente con salir de Maduro, sino que hay que salir del modelo, romper el modelo militarista para establecer un modelo civilista, romper el modelo del centralismo para establecer la descentralización, romper el modelo petrominero para tener una Venezuela productiva y diversa, donde el Estado no sea empresario ni haga el rol de los comerciantes ni de los empresarios, sino que sea más bien el promotor y sea el ciudadano, el protagonista económico del nuevo país, de la nueva Venezuela, de la Venezuela que estamos reinventando. Tenemos que pasar de la impunidad a la justicia y hay formas y métodos de hacerlo. Tenemos que pasar de la corrupción a la transparencia. Tenemos que pasar de la contaminación y la destrucción ambiental a la ecología y al país sustentable. Tenemos que pasar del caudillismo a la institucionalización, de la tiranía a la democracia y tenemos que romper con la ley del caos, establecer el orden público, una democracia inteligente que nos permita dar respuestas oportunas que requieren los ciudadanos en materia de servicios públicos urgentes. Agua, gasolina, gas, electricidad, servicios públicos indispensables como el transporte, ese es el reto que tenemos todos los venezolanos y el 2021 tenemos que actuar conforme al plan país.